La Marcha Mundial Bienvenidos a Noticias de la Marcha Mundial. Desde Guatemala, la Premio Nobel de la Paz y defensora de los derechos humanos, Rigoberta Menchú, nos envía este mensaje. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los amigos y amigas que están generando esta energía en el mundo entero por la paz, la no violencia y estar a favor de la vida, la participación ciudadana, porque finalmente para mí la paz es el bienestar, es tener comida, es tener tranquilidad, es disfrutar incluso la vida, la familia, pero esto es lo que nos hace falta en el mundo. Sobre todo quiero llamar a los jóvenes para que participen en este movimiento por la paz, haciendo prevalecer su autoestima, su vinculación con otras personas, dándole el ánimo a las mujeres para que participen y dando un consejo para que también ellos sepan que son alguien que puede cambiar el destino de la humanidad, que pueden hacer un mundo mejor participando en acciones como esta acción global por la paz. Una nueva adhesión a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en la ciudad de Mar del Plata, de la Asociación Civil Club Moebius, la cantante y actriz Mónica Celestino. Nunca voy a las marchas ni a las manifestaciones, pero esta vez es diferente porque se trata de tu vida y de la mía. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Es tiempo de que todos los ciudadanos del mundo les hagamos saber a los gobiernos que queremos un mundo sin guerras, un mundo sin amenazas nucleares. Vos podés ser parte de este cambio. Si querés saber más, entra a www.marchamundial.org Vamos con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Vamos con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Vamos con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Vamos con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. La Paz y la No Violencia. Primera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia Desde más de 90 países hacia Punta de Vacas, Argentina Sumate Nos encontramos en las próximas noticias de la Marcha Mundial